Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de No Hay Nadie Más de Sebastián Yatra Vamos a comenzar con la introducción que va a ser la siguiente, la voy a hacer de manera lenta Ya saben que para que aprecien mejor la coordinación y no se hagan tanto bolas, ¿ok? Vamos a comenzar Y terminamos acá Empezaríamos con el verso Recuerdo aquel día como si fuera hoy Y nada como ella ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé De mi primer amor Y ahora escribo, y ahora escribo esta canción Ok, en el verso vamos a tocar, a iniciar con Fa sostenido mayor Recuerdo aquel día como si fuera hoy Ok, Fa sostenido mayor Recuerdo aquel día como si fuera hoy Y después, Re Re sostenido menor, ¿ok? No hay nada como ella Si mayor Y después Y siquiera Do sostenido mayor Me encontró adorno Ok, básicamente en ese adorno vamos a hacerlo de la siguiente forma Como que vamos pasando esta nota Que viene siendo Fa sostenido rápidamente Pasamos, tocamos la sostenido Y regresamos, ¿ok? De esa misma forma la vamos a hacer Aquí, ¿ok? Entonces quedaría así Ok Eso sería el adorno, ¿ok? Y después el precoro Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que Me será No trata de disimular Que no está mal Ok Ahí en esa parte Vamos a A tocar Re sostenido menor Hay algo más Inexplicable Si mayor Como su mirada Fa sostenido mayor Ok Inigualable Do sostenido mayor Inigualable Como la manera En que Me será Re sostenido menor Que me será Si mayor Ok De re sostenido menor Si mayor Como la manera En que Me será Si mayor Y después Y trata de Disimular Fa sostenido mayor Que no está mal Coro Voy a Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan Mil Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Ok En esta parte del coro Vamos a A estar con Fa sostenido mayor Vamos a llevar Estos tiempos Vamos a estar Presionando así Los acordes Voy a cuidarte Por las noches Ok Son dos tiempos Ok Hay do sostenido mayor Voy a amarte Sin Re sostenido menor Reproches Si mayor Y volvemos otra vez A repetir lo mismo Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan Mis razones Para renunciar Ok No hay nadie más No hay nadie más Ok Básicamente Este adorno ya lo habíamos visto De la guitarra Pero aquí vamos a estar Haciendo diferentes acordes Vamos a iniciar Con el primer círculo No hay nadie más Ok Básicamente vamos a iniciar Aquí con Fa sostenido Y Do sostenido mayor Ok Entonces sería así No hay nadie más Segunda parte No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Y otra vez No hay nadie más Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Ok Ok Porque a su lado Todo tiene razón Me lleve sus lágrimas Me da la risa Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Ok Ok Básicamente Ahí Pues ya Ahí sí Es fácil Vamos a estar haciendo Lo que estábamos haciendo En el coro Ok Vamos a hacer Fa sostenido mayor Igual Do sostenido mayor Re sostenido menor Si mayor Ok Hasta Hasta se paraliza Es el mismo círculo Es lo mismo Ok Y volvemos otra vez Al 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 precoro Hay algo más Inexplicable Cómo sonirá Inigualable Con Ver En Que Me Se Trata De Disimular Que No está Más Ok Y volvemos a repetir El coro Ya en el coro Ya en el segundo coro Pues se repite muchas veces La parte De Los mismos acordes Que les había enseñado En el coro Voy a Cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Aunque existan Mis razones Para renunciar Voy a cuidarte Igual Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Aunque existan Mis razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Y así Seguimos Y seguimos Con el mismo círculo Hasta terminar Ok Y bueno Básicamente Esta es toda la canción Espero que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video No hay nadie más Voy a ir